La emoción, la emoción y un sentimiento de paz en mi corazón por poder saludar personalmente a Gloria, la mamá de Cecilia. Esto para mí no es una entrevista, Gloria. Es encontrarme y permitir que nuestra audiencia se encuentre con una mamá que está dando la pelea de una leona por su hija. Sí, la verdad que sí. Ni siquiera lo esperaba. O sea, yo soy una tipa muy armitaña y de repente tener que salir así fue bastante, un cambio, 360 grados. Pero bueno, por un hijo yo creo que cualquiera lo haría. Sí, supongo que usted se está descubriendo en esa faceta de la guerrera que estamos viendo todo incansables. Es que encontré demasiada injusticia. O sea, yo fui una mamá que, o sea, en los que me siguen en Instagram, que sabrán que es gaviota que es bajo correr, que ahí está el primer video. ¿Cómo empezó esto? Una mamá desesperada, llorando, pidiendo ayuda, por favor ayúdenme. Si la vieron, llamen a tal número. Era todo lo que yo hacía. Llorar, 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 llorar. Los que no me vieron llorar después, ahí me van a ver llorar realmente porque sentía que me ahogaba, sentía que me moría. O sea, si le pasaba algo a mi hija me iba a morir. Sentía esa sensación tenía. Me había agarrado un ataque de pánico y no lo podía parar. No podía parar de llorar, de gritar. Entonces, como se llama, me acuerdo que me arrodillé ese día y estaba ahí, que estaba quebrada. Y entonces, como se llama, me dieron con la mamá de Julieta Alpino, que también es víctima de femicidio. Y ella me dijo, como se llama, Gloria, tenés dos opciones. A la cama llorando o a la calle gritando por justicia, por tu hija, porque si no, no va a haber justicia. Gloria, ayer cuando la vi rodeada de las madres del dolor y emocionada hasta las lágrimas, dije, por ahí Gloria, por primera vez se siente realmente comprendida porque está con otras madres que saben. Sí, el manoseo, sobre todo el manoseo. O sea, porque vos te vas a pedir justicia. O sea, cuando yo, o sea, el 6 yo ya sabía, como se llama, que algo le había pasado a mi hija cuando vi que César, o sea, cuando la gente me mandó, cuando yo salí a pedir auxilio, la gente, divina la gente, me llenaron, este, como se llama, el Instagram. Yo tenía 150 seguidores y en tres días creo que tuve 15 mil. Fue una cosa que así que yo, y la gente me decía, mira, yo vivo en Ushuaia, yo voy a ir hasta la casa de gobierno y voy a averiguar, yo voy a ver si ella llegó, si realmente llegó, yo trabajo en Alolínea, yo voy a averiguar. O sea, yo antes que ellos me dijeran que no existían los pasajes, yo ya lo sabía, porque la misma gente que trabajaba ahí me averiguaba. Y usted intuyó cuando le mandaban mensajes del teléfono de su hija que no era ella. O sea, sí, yo, en mi corazón que no quería aceptarlo, yo pensé, como se llama, que ella le estaba dictando y que estaba ocupada, porque a veces, por ejemplo, Cecilia estaba cocinando, ponele, y le dictaba y él escribía. Y, o sea, entonces yo ya más o menos conocía cómo era la forma de escribir de él, desde el teléfono de Ceci. Porque a veces, por ejemplo, Ceci estaba cocinando, entonces le decía, o poné videollamada, le decía a él, y hablábamos entre los tres, o él me mandaba el mensajito. Y te ponía, yo soy César, o sea, pero después te ponía, yo soy César. ¿Cómo fue ayer sentirse aquí en la ciudad recibida con la cercanía que la gente ha seguido? Fue raro, porque yo vine para el programa de Mariana, o sea, a mí me invita Mariana, me trae Mariana, y yo comento en las redes que voy a estar en lo de Mariana. En cuatro días, eso fue un boom. O sea, se armó, lo armaron, no sé, ni siquiera la conocía, la chica que quería conocerla antes de irme, la chica que armó esta movida. Y bueno, ahí se empezaron a poner los movimientos de madres del dolor, padres de víctimas de familia, con mi hijo no te metás, y un montón de movimientos más. Y bueno, yo tuve un pequeño problemita antes de venir a Buenos Aires con el tema de la custodia, porque los oficios no salían. Entonces yo estaba insegura, porque venía con mi hija, yo ya tenía los pasajes y todo, entonces bueno, me puse en contacto con el señor Larreta, o sea, con la esposa de él, mejor dicho. Y él me dice, bueno, sí, acá tenés toda la seguridad a disposición, no te hagas problema, qué sé yo, ¿viste? Bueno. Entonces cuando vengo, me encuentro con él, le digo el tema de la seguridad, todo, y él, como se llama amablemente, me dice, yo no quiero que vos te sientas incómoda, o sea, yo no lo voy a hacer público, no lo voy a usar, ni nada políticamente, ni nada por el estilo. Entonces yo le digo, yo no nací para amante, yo no hago nada de escondida, yo estuve con usted y yo misma lo voy a decir. O sea, porque no estoy haciendo nada malo, o sea, simplemente pedí ayuda, o sea, y usted muy amablemente me la dio, y encima en chiste le digo, yo no lo voy a votar, pero le agradezco. Y bueno, ellos se pusieron a disposición todo lo que era la, ¿cómo se llama? La policía técnica, creo que es, ¿no? Que es la mejor de acá. ¿Sabe qué pensaba, Gloria? Que usted luchó siempre por Cecilia, hasta cuando la trajo al mundo. Sí, sí, o sea, Cecilia fue difícil. Fueron seis meses de estar en cama, en una posición absoluta de la cadera hacia arriba, porque me iba al baño y la quería perder, como se llama, con tres inyecciones por día. Claro, y luego la cuidó. Hasta los 25 años no salía ni sola siquiera, porque la acompañábamos a todos lados. Y bueno, pero Cecilia siempre decía, lo que está escrito, está escrito. Ella siempre creía en el karma, ella siempre creía que vos te preparás en esta vida para la próxima. Ella siempre decía, como se llama, si alguien te lastima, dale una flor, porque vos no estás viviendo esta vida. O sea, está en la vida, viniste para aprender, para prepararte en la próxima. Y en la próxima, mamá, yo voy a ser tu mamá para darte todo lo que no te dieron. Porque, perdón. No, perdón. Entonces, como se llama, me decía, yo voy a ser tu mamá. Entonces yo le decía, sos muy pegota, ¿qué vas a hacer cuando no me mueras? Y me decía, te voy a poner una hornita y te voy a poner una mesita de luz para seguir chusmeando. Y ahora ni siquiera tengo un pedacito para poner una hornita y una mesita de luz para seguir chusmeando. Perdón. No, no, Gloria, no. Usted no tiene que pedirme perdón. Usted no tiene que pedirme perdón. Si supiéramos cómo más ayudarla, si supiéramos cómo más ayudarla, le aseguro que... Sí, este, como se llama, este... Recién le decía al doctor Burlando, por favor, no deje de cuidar a Gloria. Iba a tener muchos ángeles, pero sé que nada le va a devolver lo que perdió y por la forma en la que lo perdió. No, yo tengo técnicas, o sea, normalmente la gente me dice que, ¿cómo se llama?, que bebé esté dura, fría. No, no soy fría ni soy dura, simplemente tengo técnicas para manejar y controlarme de nuevo cuando me saco. Usted está luchando, Gloria. Pero el tema de la sangre es lo que me tiene bastante quebrada por estos días. O sea, yo tenía la ilusión de cómo se llama, de que la hayan... O sea, es estúpido lo que te voy a decir, pero tenía la ilusión de que la hayan matado rápido y que no haya sufrido. Pero el tema de la sangre... Mire, hasta qué punto eso es el pensamiento de una madre, porque yo, y me sentí tan ignorante cuando el otro día se lo pregunté y usted me contestó, me sentí tan ignorante porque los periodistas pensamos en la evidencia y digo, bueno, esto es una evidencia certera, de esto ya no van a poder escaparse los asesinos. Y era lo único que yo no quería. Y era lo que usted no quería porque usted pensaba en el sufrimiento de su hija. Y sí. Y cómo uno se vuelve... Gracias, Amalia, gracias. Se vuelve ignorante de lo que solamente una mamá puede ver. Y sí. O sea, una cosa es si la cortan, este post-mortem... O sea, yo vengo de familia de médicos, estudié enfermería, estuve enamorio, o sea... A mí lo que haga un post-mortem no me interesa. Sé que no duele. Pero mi hija era maricona. Y si esa sangre no era post-morte, quiere decir que me la carnearon como un animal. Y ella ni siquiera quería que le pongan una inyección porque teníamos que correr el arito, el maldito arito. La corrí como una semana para el arito. Porque gritaba como chancho. El dentista. Teníamos que atarlo más o menos para que vaya al dentista. Y era muy sensible al dolor. Era muy maricona. Era algo que me llamó la atención también porque para que se haga el tatuaje para Batay con su hermana. La hermana estuvo un año completo. Dale, 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 dale. Y a ella las acompañé yo. Y como se llama, y ella está... ¡Ay, que me duele! ¡Ay, que me duele! ¡Ay, que me duele! Y me dice, nunca más me voy a hacer un tatuaje. Resulta que cuando lo conoció a él, él empezó a hacerle tatuajes por todos lados. Que eso me llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo está Ángela, su otra nena? Y Ángela está, está por momentos que se quiebra, por momentos está enojada. Este año tenía que ser un año para ella porque ella iba a recibir, o sea, iba a firmar por fin su título y tener su matrícula porque ella estaba con título en trámite. Claro, y que Cecilia estaba tan contenta de eso, ¿no? Y resulta que ahora no pudo disfrutar de nada, o sea, ni siquiera de su fiesta, de nada, o sea, está enojada, está triste, está enojada porque no eligió a su parabatá y, entende, no eligió a la familia. Y la otra cuestión que usted decía con mucha sabiduría, ¿sabe qué aprendí en más de 30 años de periodista? Esa es que los padres que tienen que luchar porque mataron a sus hijos adquieren la sabiduría que no podría adquirir nadie en una universidad. Yo opongo. Y es esa mezcla de amor y de la capacidad de dar la vida que sienten por sus hijos. Y yo también la vi en usted, como la vi en la señora Ada Morales, como la vi en la mamá de Fernando Balzosa, como la vi en tantas madres. Y uno siente que hay muchas cosas mal en un país para que haya tantos padres con carteles de hijos que mataron. Bueno, yo te voy a ser, en eso te voy a ser sincera. Yo no lo hice esto por Cecilia, yo lo hice por Ángela. Ellos me amenazaron a mi otra hija y ya me habían matado una. Así que si yo no la hacía visible, porque yo ya mi monita no la iba a tener. A mí la justicia no me va a devolver a mi monita. Claro. Yo quiero que se pudran en la cárcel para que no lastimen a nadie más. Eso sí. Pero a mí la justicia no me va a devolver la monita. O sea, la monita no me va a volver a hablar, la monita no me va a volver a abrazar. O sea, no vamos a volver a pelearnos por la pintura de uña, ¿entendés? O sea, ¿de qué me sirve a mí todo esto? Y todos dicen, ah, bueno, pero, este, ¿cómo se llama? El otro día con el tema de la inhibición de bienes, este, ah, bueno, pero si se embargan, qué sé yo. Hablaban como si mi hija fuera un paquete, o sea, vas a tener plata. ¿Qué sé yo? ¿De qué me importa la plata? ¿De qué me sirve? ¿Qué voy a querer? O sea, ¿la casa donde la mataron o el lugar donde la molieron? Pero ni preste atención a esa falta de piedad, porque lamentablemente también hay mucho. Sí, no, sí, sí, yo me tengo que bancar todas esas boludeces que dicen, entende, como que está buscando plata, está buscando prensa. Pero sí es cierto lo que usted dijo el otro día, que sin un poder político que alimentara con dinero a personas como los Sena, no hubieran tenido, ni hubieran sentido la impunidad para hacer lo que hicieron. Es que trabajan para ello. Hoy me hablaba una señora, o sea, matan al mensajero. Yo simplemente dije lo que decía Sena. Y si tengo que repetir lo que me mandó una señora hoy, que después te voy a mandar los audios, que lo conoce, que trabajó para él, y qué sé yo, este, como se llama, es horroroso lo que dice. Que no lo voy a repetir porque van a decir, como se llama, que quiero voltear su campaña, y qué sé yo, pero se habla de trata de órganos, de trata de venta de órganos, de, como se llama, de narco, de burros, o sea, de carreras de caballo, de droga a los caballos, o sea, una barbaridad de cosas. Una lista que voy a decir, el padre de la mafia. ¿Qué tal verdad? ¿Usted teme que, y le voy a hacer extensiva la pregunta al doctor Burlando, que también está acá, ¿usted teme que estemos en un periodo donde parece que van a pagar sus culpas, pero que finalmente los va a amparar el poder por algún pacto de silencio? Mira, ahora se creen tan impune que ahora salió que, como se llama, pidió, ¿es cierto eso que pidió un televisor smart y un celular? ¿Son presos, doctor, Burlando, los senadores? Tienen privilegios, hay muchos presos que tienen privilegios, no son los únicos, pero, este, sí, 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 son, este, presos con, este, beneficiados por muchas cosas. A veces... Pero eso debería ser un escándalo. Eso, eso debería ser un escándalo, pero está, este, muy naturalizado en nuestro país. La posibilidad del preso y el teléfono, el preso... ¿Pero cuántos presos en Chaco hay con todos los beneficios que tienen ellos? Hay, 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 hay. Lo que pasa que en un hecho de... ¿Y amigos de quién son? Bueno, pero en un hecho de semejantes características, donde está tan marcada la impunidad y tan notoria, tan visible, a veces está bueno en este tipo de casos dar un verdadero ejemplo, ¿no?, que nos sirva... Ahora, cuando, cuando, cuando al poder no le importa dar el ejemplo, ya es como el último de los desprecios a la sociedad, porque estamos todos viendo que son presos VIP, y no les importa, ni siquiera en campaña les importa, porque lo estamos viendo en una situación donde debería ser ejemplar la actitud del poder político, porque aparte los apañaba, estaba en una boleta. Y tiene, y tiene mucho que ver el poder político, pues en definitiva son decisiones, este, que más allá de lo que es, este, el poder judicial podría tranquilamente, este, adoptar, tranquilamente. Nosotros hemos insistido en la fiscalía en todo lo que hace a las condiciones de detención. A veces, a veces, a los detenidos, a los presos, o a estos salvajes, se los cuida por demás porque se entiende, que da su, la magnitud, este, pública que toman por este tipo de publicidad que tiene, gracias, obviamente, a los medios de comunicación, se los cuida para que no les pase nada, ¿no? Y se entra en una situación de sobre, sobredimensionar, sobreproteger, sobreentregar, este, condiciones que realmente a muchos molestan. No, yo creo que la sociedad le repugna. Bueno, pero una cosa es que él esté aislado y solo para que no le pase nada, y otra cosa es que le pongamos, este, la próxima vez le ponemos una play, le ponemos una masajista, una stripper, ¿qué más quiere? Tiene razón, Gloria. ¿Vendieron la camioneta? O sea, vendieron la camioneta. Bueno, Gloria me mostró un documento, que lo quiero hacer público, porque nos envió un documento, donde muestra que están haciendo transacciones, como por ejemplo la venta de una camioneta desde la cárcel. Bueno, a ver, si desde la cárcel tuvieron la posibilidad de ocultar pruebas y obstruir la acción de la justicia, en cómo fue, lo voy a repetir, perdón, Gloria, se encontró precisamente restos sistemáticos en objetos que ya habían sacado del lugar derecho. Pero doctor, entraba cualquiera a la casa estando la custodia de la policía en la puerta. Exactamente. Lo filmamos con las cámaras. Sí, sí, es cierto, pero eso cambió, cuando llegamos cambió. Está bien, pero esto fue un enchastre. O sea, ¿sabe qué? Mi sensación, si no estaba la crucecita de Cecilia, y mire, Gloria, lo que es esto, que usted lo entiende, si no estaba la crucecita de su hija hablando por ella, probablemente esos restos ni siquiera podían recogerse como muestra, porque lo que dio indicio fuerte por el estado en que tenía el material encontrado es la crucecita. Hicieron lo que uno no puede imaginar. Sí, las pertenencias básicas fue en definitiva lo que nos abrió una perspectiva diferente en la investigación. Realmente fue a partir de ahí. Es más, nuevamente se hizo, canalizó, se puso un dique para sacarle toda el agua al río Atrasadero y se encontraron obviamente más restos que yo, en lo personal estoy convencido que son de Cecilia, ¿no? Pequeñas piezas, pequeñas piezas. Recién la escuchaba atentamente, Gloria, cuando decía yo hice esto por mi otra hija. Sí, porque la amenazaron. Así que, y con ese tipo de gente nosotros le íbamos a hacer siempre un problema, porque en algún momento la íbamos a buscar, así que tuvimos suerte que no nos mataron. Tuvimos suerte. Realmente tuvimos suerte que no nos mataron, porque nosotros éramos cabos sueltos. Es que usted se protegió elevando la voz. No, no, tuve suerte que estas dos personas que vinieron a mi casa me advirtieron antes de que ellos nos liquiden, porque las próximas eran nosotras, tal vez hasta mi tía. O toda la familia. Claro, porque en la casa de su tía vivían los chicos. No sé qué iban a inventar, porque, o sea, éramos repegote, o sea, César sabía que éramos repegote. ¿Cuánto más? ¿Ibamos a aguantar un día más? ¿Ibamos a viajar nosotros a Ushuaia a buscarla? Estamos hablando de un montaje tan burdo, porque simular un viaje, la forma en que lo hicieron, pero la sensación que tengo es que ellos creían que lo podían hacer. No sé qué piensa usted habiendo investigado. Desde la ignorancia, porque yo si voy a simular algo, por lo menos voy a comprar los pasajes. Y voy a hacer la reserva en la etnia en Ushuaia. Es la torpeza que ofrece siempre la impunidad. Claro, a eso me refiero. La impunidad siempre termina mal. Es una frase que tengo registrada hace mucho tiempo, intelectualmente. Porque, evidentemente, ellos, en su ignorancia, abrazada la impunidad, pensaban que esto podía... Y ojo, también en esa impunidad, en esa misma idea, se jugaron a que no aparezca absolutamente nada. Claro, pero digo, este descuidismo que tuvieron mostraba que ellos estaban tranquilos haciendo algo porque yo no sé si lo habrían hecho antes. Y si comenzamos otra vez lo mismo, dijo Gustavo. Aparte, en el barrio se sabe. O sea, no te metas con la emergencia, no te tiran a la chanchería. ¿Usted escuchó esa frase? Y por eso la llevaron a Cecilia a esa casa. Porque en esa casa, que no era la de César ni la de Cecilia, era la casa de la impunidad. Era el modus operandi. Usted dice que era un modus operandi que ya lo tenían practicado. Sí, sí, sí. Imagínate, se va a comer, o sea, ve el cuerpo, se va a comer un guiso, le dice al chofer, se hace el cuerpo. Y el chofer va, se hace el cuerpo como si fuera de todos los días. Hay quienes dicen que le escucharon la frase esa a César de hacer tal cosa o terminase en la chanchería. ¿Usted se la escuchó personalmente? Sí, 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 sí. Él decía, como se llama, que no, que merenciano, que merenciano, si vos te metes con el merenciano, el merenciano te tira a la chanchería. Eso era una frase que usted la escuchó. Y a mi nena le dijo, una vez que la nena le dijo, como se llama, ahora soy la dueña, una cosa así, viste, haciéndole un chiste. Y él le dijo, y te mando dos monos y terminás en la chanchería. En la cafetería. Pero le dio un beso, yo pensé que era un chiste. ¿Quién va a matar a alguien y va a decir, yo mato gente? O sea, nadie le va a creer. O sea, si yo mañana te digo, yo estoy matando gente, lo destripo, le doy a comer, como se llama, a mis gatos, vos no me vas a creer, vas a decir, está jodiendo. ¿Entiendes? Gloria, usted sabe que con su caso pasó algo, a mí en lo personal en particular, que me empezaron a escribir gente que me decían, buscá en Google, hay otras desapariciones, nombraban un camionero que también había desaparecido en Chaco, nunca se había sabido nada. 53 desaparecidas. Bueno, ¿por qué cree que su caso, el de Cecilia, más allá de la brutalidad clara del caso, ¿por qué cree que trascendió y los otros 53 casos no? Porque se trataba, o sea, justo en campaña, se trataba de un tema político, ella salió a decir, como se llama, de que a mí me pagaron, y bueno, lo tomaron los medios. ¿Los medios? Por los medios. Sí, por los medios. Si no, mi hija hubiera sido, como dijo una persona, una negrita más en un cajón. Así me dijo una persona. Si esto no fuera por los medios, tu hija hubiera sido una negrita más en un cajón. Pero ¿sabe qué? Creo que fue usted, ¿eh? ¿Yo? Usted logró esto. Yo soy una mamá, una mamá de casa, o sea, soy una boluda total. Usted logró hacerse escuchar, Gloria. Todo me tomó como heroína, y si supieran que soy una boluda total. O sea, mi vida era muy simple, señora. O sea, yo me levantaba a la mañana, miraba el entrenador, o sea, Sergio Peinado, hacías mis panqueques fitness, porque estaba en la época, me agarró el cincuentazo, y me quería poner linda, y estaba pensando en ahorrar plata para hacerme las tetas. Y arreglarme los 53 kilos que bajé, que me quedaron colgajitos en la panza, y que quería hacer. Ese era mi meta, y ella me decía, mami, yo te voy a ayudar, ya vas a saber ahora. Encima cuando salió el tema de Ushuaia, que iban a cobrar bien, me decía, mami, nos vamos a hacer las tetas por las dos. Ves, éramos una boluda total las dos. Hablábamos de pinturas de uña, de maquillaje, nos mandábamos memes. Es más, me preguntó cuál era mi sueño, y lo puse el otro día para todos los que creían que yo iba a ser presidente, burlando presidente, ¿ves? O bien, si ves bien, yo voy a ser vicepresidente. Este, ¿cómo se llama? Para los que me decían, mi sueño era poner un gimnasio y un centro de estética. Y yo estaba estudiando esteticista, ahí en la Universidad Popular. Queríamos poner un centro de estética así, entonces nos poníamos lindas, de paso nos manteníamos, y de paso vivíamos de eso. Yo vendía calzas deportivas en una tienda que tengo online que se llama Horizon. Y de eso, o sea, mi vida pasaba por eso, ni noticiero miraba, jamás miré un noticiero, no sabía ni nada de política, absolutamente nada, ni siquiera sabía nada de Capitanit. Lo único que conocí de Capitanit era que cuando yo hice la licenciatura en Administración Rural, él dio un par de charlas y hace como 20 años atrás lo voté. Porque me fascinó, o sea, cómo hablaba de economía. Y yo decía, guau, yo quiero ser como él. Pero nada más. Después nunca, o sea, tuve una disolución muy grande con la política, porque veía, como se habla, que la política lo único que quiere es rehenes. La política quiere volverte pobre, quiere matarte la ambición, no te da la posibilidad de salir. O sea, vos estudiás 7, 8 años para recibirte de subocupado, en cambio no estudiás, vas a hacer quilombo, como se llama, vas a cortar calles, a quemar gomas y terminás con 17 camionetas. Entonces este país es el país de la desigualdad. Mi hijo, el doctor, no sirve más. Ahora tiene que ser mi hijo el tráfuga, el narco. ¿O no? A mí me criaron con mi hijo el doctor. Creo que hay millones de argentinos que quieren volver a levantar la bandera de ese esfuerzo al que usted hace referencia. Es que, claro, o sea, es el único país donde las cooperativas no funcionaron, o sea, las cooperativas, o sea, con eso mismo, vos podés hacer una cooperativa de trabajo, poner una fábrica con esa misma plata y que sean socios, entonces podés despertar la ambición a la gente. Cuando vos sos dueño de algo, vas a cuidar, ¿entendés? Entonces vos agarrás, y si pongo una fábrica de galletitas, canales, ¿te acordás? Se asociaron todos los empleados y la levantaron. Porque no es lo mismo ser esclavo que ser dueño, aunque sigas ganando lo mismo. Es así, Gloria. Te sentís dueño, te sentís propietario y vas a romperte. Y esa voz del sentido común que usted trae, yo creo que también está en muchos argentinos que se sienten castigados por una realidad de un país que pone las cosas al revés. Yo nunca trabajé en el Estado, yo siempre trabajé en empresas privadas, o sea, yo vendí toda mi vida, trabajé para Ciadea, trabajé vendiendo auto, después puse mi propio negocio, o sea, a mí la vida me enseñó que si no produzco, no como. Quiero agradecerle por venir al programa, por permitirme que este encuentro pudiera ser compartido con nuestra audiencia. Creo que no hay argentino que tenga corazón, que no haya sufrido a su lado y que no le llegue su dolor. Muchas gracias. Y de verdad, Gloria, que sepa que estamos, como hemos acompañado años, a cada madre. Yo le decía a la gente que me pregunta que está haciendo termos y qué sé yo, con la cara de Cecilia, háganlo, yo no les voy a cobrar absolutamente nada, no voy a pedir realidad, nada, absolutamente nada. Si eso le da trabajo, háganlo, háganlo. De paso, la hacen conocida a Ceci, pónganle la carita de Ceci con justicia, porque una señora me dice, ¿puedo usar la carita de Ceci? Porque hizo un termo y le están pidiendo. Y le digo, sí, háganlo, háganlo, hágan remera, hágan, hágan, viralicen a Ceci. Eso se los pido, la imagen de Ceci es libre, hágan lo que quieran con Ceci. Siempre que sea bueno. Y le deseo que llegue la justicia de todo corazón, Gloria. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar y la vamos a acompañar siempre. Gracias. Gracias por venir hoy a la radio y a encontrarse también con la gente que nos escucha, que es mucha, y que también ha seguido su historia con el corazón y con las lágrimas. Yo le agradezco a él que realmente fue a, como se llama, al Chaco y que yo le dije, no tengo ni para un café y él me dijo, no importa, Gloria, te invito yo. Y bueno, mi superhéroe. Bueno, ojalá muchas manos aparezcan en el camino porque se las merece. Es demasiado el dolor que le ha tocado, Gloria. Pero ¿sabes qué pasa? La justicia tiene que ser para todos porque si no es un privilegio. Exactamente. Ahora van a poner la bandera y se hizo justicia en el Chaco como salió en 28 días de prisión preventiva, los vamos a poner presos, qué sé yo, qué toqué el otro y lo demás. Y esas madres no sufren tanto como yo. Tiene razón una vez más. Si es un privilegio, no es justicia. No. No. La justicia tiene que ser independiente del poder ejecutivo y para todos. Así de simple. Es todo lo que se pide. Gloria, la mamá de Cecilia con nosotros. Gracias, Gloria. Gracias.